Hasta el 3 de junio tiene el Tribunal Supremo Electoral para definir el sistema de votación remota por Internet y el sistema de votación electrónica presencial, que serán ambas modalidades en las que los salvadoreños en el exterior podrán elegir al presidente y vicepresidente de la República, así como a los diputados de la Asamblea Legislativa en los comicios del próximo año. Y que además se ha cuestionado por parte del primer órgano de Estado el retraso en la contratación de la empresa que llevará a cabo el proceso de manera electrónica, aunque el magistrado Guillermo Wellman dio la razón al presidente del Congreso, también agregó que la falta de consenso dentro del tribunal tampoco daría pie a un fraude. Los procesos de prueba iniciarán el 3 de julio y culminarán el 22 de diciembre, como en el caso de la votación remota por Internet, mientras que el sistema de votación electrónica presencial y el proceso de pruebas y simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares, desde el extranjero, serán hasta el 19 de enero. Hasta el 5 de noviembre es la última fecha para inscripción al registro electoral para el voto electrónico por primera vez o modificación de residencia en el Documento Único de Identidad para los Connacionales. Desde el 7 de septiembre al 26 de octubre será el tiempo en el que se habilitarán los medios presenciales y virtuales para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia, al igual que las diputaciones de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. Este último, el plazo será hasta el 23 de noviembre. En el caso de los consejos municipales, será del 16 de octubre al 23 de noviembre. La votación remota por Internet se llevará a cabo del 6 de enero al 4 de febrero y en la modalidad de votación electrónica presencial, la votación será el domingo 4 de febrero. La transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares en ambas opciones será del 4 al 5 de febrero. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó información sobre la cantidad de salvadoreños en el exterior y sobre las representaciones diplomáticas y consulares que están acreditadas en otros países para que el Tribunal Supremo Electoral pueda iniciar con el registro que permitiría que más de 600.000 connacionales puedan emitir el sufragio. Este es un informe de Marcela Rivera.